Ya tenemos el enlace vía Zoom con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. La semana pasada comenzamos a hablar de algunos consejos importantes para la economía pensando en el comienzo de 2022. Don Danilo, ¿qué otros consejos importantes puede darle usted a las personas para que tengan un buen arranque en cuanto a la parte financiera? Estamos partiendo de un periodo particularmente complicado como es salir de la crisis sanitaria. Y es posible que se nos hayan quedado algunos cabillos sueltos ahí en el proceso. Se nos redujo el ingreso, nos redujeron la jornada laboral. Entonces hayamos tenido que posiblemente asumir alguna deuda, ayudar a algún familiar que se quedó sin empleo. Y entonces lo ideal sería que si nosotros mantuvimos nuestro empleo o bien si estamos restableciendo nuestra condición laboral, comenzar antes de comenzar a gastar la platilla, más bien dedicar recursos a pagar esos incendios que fueron quedando en el camino. Si tuvimos que sacar un préstamo en alguna financiera y tuvimos que sacar algún creditillo ahí en una cooperativa, comenzar a deshacernos de esas cuentillas que han quedado ahí. Porque muy probablemente al inicio del año o conforme avance el primer semestre, el próximo año, posiblemente van a salir algunas otras necesidades. Y entonces lo peor que nos podría pasar es que a lo que se acumuló en el 2020 y parte del 21, le agreguemos otros plebillas en el 2022. Entonces el primer consejo sería desángase de esas deudas que fueron apareciendo sin que estuvieran previstas. Lo segundo es comience por los créditos más caros, por los que tienen las tasas de interés más altas. Que a menudo lo que hemos visto en la oficina es que son los créditos más pequeños, pero estorban mucho y nos comen ahorro. Precisamente porque tenemos que pagar intereses más altos. Si nos conviene, una tercera solución es busquemos la posibilidad en una cooperativa, en un banco, renegociar y refundir esos saldos para tratar de que el 2022 arranque con un compromiso lo más manejable posible de nuestro ingreso. Y a lo largo del 2022 nos vayamos ajustando poco a poco. No comencemos a hacer fiesta de que ya salimos de la pandemia, ya tengo empleo y cerramos los ojos a lo que se nos quedó de los dos años anteriores. La denominada cuesta de enero, ¿mito o realidad? Depende, nos encargamos, cada uno de nosotros se encarga de que sea mito o realidad. Yo he visto una cantidad de gente con salarios bastante modestos y no sufrir la cuesta de enero. O sea, se organizan, guardan una platica de noviembre y diciembre para enero y la superan muy bien. Y he visto personas con salarios muy buenos pasándolas muy difícil el primer mes completo de enero. Así que entonces somos nosotros los que nos encargamos de que sea una pesadilla, no una cuesta, una pesadilla o sea otro mes más que tenemos para disfrutar. Muchas gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas nos acompaña para compartir consejos importantes en pro de su economía.